¿Qué es lo que quiero? Lo tengo. Quiero waffles. Estos deliciosos waffles caseros. La abuela Betty está lista. Oh, eso es muy simple. No hay problema. ¡Qué delicia! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Un desafío culinario? Tenemos que alimentar a la bebé Emma. Mi querida Emma está pidiendo waffles. Así que voy a cocinarlos ahora mismo. Tengo que preparar una masa. Agregamos harina, leche y huevo. Y mucha azúcar. Ahora tenemos que batirlo todo muy bien. La masa tiene que estar uniforme y sin grumos. ¿Qué estás mirando, Rosa? Tu masa es demasiado espesa. Aquí está la mía. Es perfecta. Mira esta consistencia tan suave. Ahora voy a agregarle un poco de color. Uno de cada uno. Lo mezclamos muy bien. Estos serán los mejores waffles. Oh, ¿ya hicieron la masa? ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo una idea. Voy a hacer una masa de Nutella. Solo tengo que agregarle harina y leche directamente al frasco. Y lo mezclamos muy bien. Ahora tenemos una masa de chocolate. Está lista. Ahora puedo meterla a la wafflera. Saldrá un hermoso waffle marrón. ¿Qué está haciendo la chef? Ahora voy a colocar la masa multicolor en la wafflera. Con mucho cuidado, mezclando todos los colores. Será un corazón de arcoiris. Ahora voy a colocarlos en estos pinchos y agregarle un poco de chocolate. Y, por supuesto, más caramelos. Muy agradable y muy sabroso. Eso se ve muy bien. Pero no importa. La abuela hizo waffles caseros con mucho amor. Y voy a agregarle mucha miel de maple. Y, por supuesto, salsa de chocolate. Y un poco de azúcar en polvo. Agregamos algunas fresas. Y todo listo. Mi receta sigue siendo mejor. ¡Qué hermosas decoraciones! Yo también voy a decorar, mis guapos. ¡Consquitos! Así se verá más colorido. ¡Todo listo! Ya puedes probar los platos. ¿Por dónde voy a empezar? Probaré estos. Se ven muy apetecibles. Y me gustan las fresas. Mmm, qué delicia. Justo lo que quería. Se derriten en mi boca. Voy a probar estos a continuación. Estos corazones se ven tan inusuales. Nunca había visto guapos así. Probaré ambos a la vez. Vaya, son tan especiales. Me gustan mucho. Este guapo se ve muy interesante. Pero es un poco duro. No fue fácil tomar un bocado. Pero sabe muy bien. No sé cuál elegir. Todos están muy deliciosos. Voy a comerlos todos. Oh, me llené. Ay, Emma, ¿te gustaron mis waffles? Abuela, me gustó todo. Creo que comí demasiado. Ayuda. Creo que la llenamos de dulces. Bueno, felicidades a todas. Parece que en esta ronda es un empate. Ahora quiero... Cacao con malvaviscos. Oigan, despierten. ¿Ah, qué? ¿Cacao? Sí, por supuesto, hermanita. Nada complicado. A mí también me gusta el cacao. Abuela, despierta. Abuela. Oh, ¿qué pasó? Sí, por supuesto. Chocolate caliente. Aquí vamos. Primero necesito leche. Tenemos que calentarla muy bien. Ahora voy a probar la Nutella. Mmm, sabe muy bien. Es hora de agregarla a la leche. Y mezclamos muy bien. Esperamos a que hierva. Qué maravilloso aroma. Sí, huele muy bien. También voy a hacer eso. Tomaré un poco de leche. Pero no puedo abrirla. Vamos, ábrete. ¡Oh, no! Me excedí un poco. Lo principal es que todavía queda leche. Ahora voy a preparar el chocolate caliente para mi hermana. Voy a ponerle muchos chocolates. Y todos diferentes. No entra. Bien, que encaje por aquí. Nunca hay demasiado chocolate. Es hora de mezclarla toda muy bien. Es un desastre. Está bien. Voy a preparar un postre exquisito. Será una bomba de chocolate. Voy a verter el chocolate derretido en estos moldes. Tenemos que conseguir esferas perfectas. Ahora las colocamos en el congelador por un tiempo. Y ya están listas. Ahora tenemos que unir las mitades. Y, por supuesto, hacemos el relleno. Chocolate en polvo. Y no hay mejor chocolate caliente que el que lleva malvaviscos. Cerramos las dos mitades y listo. Tenemos nuestras bombas de chocolate. Vamos a decorarlas un poco también. Y decidí decorarlo con coco rallado también. Listo. Lo único que necesitamos ahora es leche tibia. ¡Oh, qué aburrido! Mi chocolate caliente será el mejor. ¡Mmm, qué olor! Y, por supuesto, voy a agregarle malvaviscos. Falta algo. Galletas, por supuesto. A los niños les encanta. ¿Pero qué es eso? ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Qué pesadilla! Es una nueva receta. No se preocupen. Se me acaba de ocurrir. Está listo. ¡Qué desastre! Bien, es hora de probar. ¿Qué es esto? No se ve nada bien. Huele a quemado. ¡Oh, qué terrible! Está muy caliente y amargo. A la basura. Galletas Oreo, mis favoritas. La abuela sabe que me gusta beber chocolate caliente con galletas. Puedo mojar las galletas en el chocolate. Y ahora serán suaves. Y se derritirán en mi boca. ¡Mmm, qué sabroso! El chocolate también sabe muy bien. ¡Bien hecho, abuela! ¿Qué son estas bolas de chocolate tan raras? Nunca he probado algo así. Probablemente debería verter leche encima. ¡Guau! ¡Se está derritiendo! ¡Miren eso! Y salieron malvaviscos. ¡Qué sorpresa! Lo probaré. ¡Mmm, muy sabroso! Me gusta. Elijo esta bebida. Yo hice eso. Gané. Era obvio. ¡Oh, vamos! ¿A quién le importa? Mi querida nieta. ¿Qué quieres ahora? ¡Quiero comer patatas fritas! ¡Como las de McDonald's! ¡Vaya! Yo sé cómo prepararlas. Sí, nada complicado. Pero ese no es un plato saludable. Mejor es comer zanahorias. Voy a preparar palitos de zanahorias saludables para mi nieta. Tenemos que pelarla y cortarla. No notará la diferencia. ¿Quieres probar un poco? Hay tantas vitaminas dentro. Ah, no quiero, abuela. Gracias. Bueno, como quieras. Bien, estas patatas no se parecen a las patatas fritas. Tengo que cortarla en pedazos primero. Tienen que ser pedazos parejos. Voy a usar una cortadora especial para eso. ¡Miren esto! Genial, ¿verdad? Ahora sí puedo empezar a freírlas. Voy a necesitar mucho aceite. Mientras más, mejor. Y vamos a prender el fuego más fuerte. ¡Oh, no! ¡La olla está en llamas! ¡Ayuda! ¿Pero qué está pasando? No te preocupes. No pasa nada. Es solo aceite. ¡Qué extraño! ¿Por qué hizo tanto alboroto? ¡Abuela! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Está hirviendo! Susie, solo bájala y ama un poco. No saben nada de cocina. Voy a preparar las patatas fritas más deliciosas. Van a ser rizadas. Voy a servirlas en una brocheta especial. ¡Miren qué belleza! Ahora sí, puedo perforarlas con este pincho. Me da mucho miedo meter las patatas ahí. Bien. ¡Ya está! ¡Abuela, sálvame! Susie, no te preocupes. Mejor come una zanahoria. De ninguna manera. Está bien, me la comeré yo sola. Me pregunto si ya se frieron. Parece que sí. ¡Vaya, lo logré! Pondré todo en la casa. Y serviré un poco de salsa de tomate. A Emma definitivamente le gustará. ¡Oh, pequeña! Es mejor comer palillos de zanahoria. Parece que el aceite ya está caliente. Ahora puedo freír las patatas. Y voy a servirlas con esta deliciosa salsa francesa. Todo está listo, Emma. ¿Por dónde empiezo? Vaya, qué patata tan inusual. Nunca he probado algo así. Voy a agregarle salsa. ¡Se ve delicioso! ¡Es tan crujiente! ¡Me encanta! ¿Qué es esto? Tiene un extraño color anaranjado. No se parecen a patatas fritas. ¡Y el sabor es terrible! ¡Es zanahoria! No me gustan las zanahorias. No pienso comer esto. ¡Vaya! ¿Alguien trajo patatas de McDonald's? Las patatas y el ketchup son la mejor combinación. Mientras más, mejor. Ahora puedo probar. ¡Mmm, qué delicia! Definitivamente son las mejores. ¡Las elijo! ¡Sí, gané! ¿Vieron eso? Hice las mejores patatas. Me pregunto qué tendremos que cocinar. Quiero patatas fritas. Patatas fritas. ¿Cómo estás? Patatas fritas. Muy fácil. Claro, puedo hacer eso. ¡Ay, eso dolió! ¿Patatas fritas? ¡Claro que sí! ¡Y vamos! Muy bien. Solo tengo que cortar esta patata. ¡Oh, está atascada! ¡Sal de aquí! ¡Rayos! ¡Ay, eso dolió! ¿Quién fue? No vuelvas a hacerlo. ¡Fue la abuela! ¿Qué? Sí, esa es mi chica. Ahora tengo que cortar la patata rápidamente. Eso es. Ahora necesitaré un poco de aceite. Y, por supuesto, condimentos. Siempre hay que añadir muchas especias. Ahora llevamos las patatas fritas al horno. Solo un verdadero profesional sabe preparar patatas fritas. Voy a hacer las rebanadas perfectas. ¡Listo! Ahora solo tengo que colocar un pincho. Y añadir especias. ¡Mmm, qué olor! Ahora tenemos que enviar la patata a la freidora. ¡Ya está casi listo! ¡Yeah! ¡Huelen muy bien! Yo usaré una tostadora. Así será mucho más fácil. Y más rápido. Ahora solo tengo que esperar. ¡Genial! Aquí están. He vuelto. Ahora tengo que sacar las patatas y colocarlas en un plato. Y agregarles un poco de hierbas frescas. ¡Huele genial! ¡Oh, vamos! No saben de lo que están hablando. Ahora el toque final. Las salsas. Jess, elige. ¡Vaya! ¡Cuántas patatas fritas! Empezaré con estas. Tienen una forma muy extraña. Vamos a medirla. Todo está en orden. Puedo comerla. ¡Vaya! ¡Qué delicia! ¡Ahora estas! Saben muy bien. Son patatas caseras. Voy a comer una más. Muy bien. Sigamos con el otro plato. ¡Guau! ¡Qué hermoso se ve esto! Son tan doradas. Y vienen con salsa. Genial. Es hora de probar. ¡Mmm! ¡Muy sabroso! Definitivamente ganan estas. Lo sabía. Mis patatas ganaron. Envídenme en silencio, perdedoras. Ahora quiero huevos. Bien. Eso es muy fácil. Lo es. Solo necesitamos un huevo. ¡Oh, no! Lo rompí. Ahora tengo que sacar toda la cáscara. ¡Ay! ¡Qué calor! Bien. Vamos. Tengo que añadir un poco de sal. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué pesadilla! Y ahora se está quemando. Tengo que cubrirlo. Así está mejor. Voy a revolver el huevo. Agregamos un poco de leche. Agregamos un poco de leche. Muy bien. ¡Oh! ¿Qué le pasa a mi brazo? ¿Estás bien? Déjame ayudarte, abuela. ¡Listo! Mucho mejor. Ahora tenemos que añadir una pizca de sal. Y verterlo todo a la sartén. Sosten esto, cariño. Mira lo que está haciendo nuestra chef. Primero agregamos agua. Nice. Y esperamos a que hierva. Ahora necesitaremos una bolsa. Rompemos el huevo. Y lo sumergimos en el agua. Esperamos un poco. ¡Tiempo! Es hora de sacar el huevo del agua. Lo colocamos en el plato y echamos una pizca de sal. He decorado mi plato con verduras. Oh, yo también voy a añadir algunas. Agregaré algunos tomates. Vaya, eso se ve delicioso. ¿Qué está pasando, cariño? Oh, no. Lo olvidé por completo. ¡Qué horror! Es una pesadilla. ¿Qué es todo eso? Nunca he visto nada peor. Jess, estamos listas. Bien, vamos a empezar a comer. ¿Pero qué es esto? Se ve terrible. No pienso probarlo. Empezaré con este. ¿Qué es esto? Oh, la yema está cruda. Esto no es para mí. No voy a probarlo. Este se ve muy bien. Cortaré un pedazo. ¡Huele fantástico! ¡Qué delicia elijo este! ¡Gané! ¡Sí, gané! ¡Oh, mi espalda! ¡Ten cuidado, abuela! ¡Esta vez quiero un batido! ¿Un batido? ¿Qué podría ser más fácil que hacer un batido? ¿Qué es esta copa horrible? No. Este es un mejor tamaño. Voy a usar ositos de goma. Todo es más sabroso con ellos. Y, por supuesto, patatas fritas. Y a todo esto le echamos Coca-Cola. No puedo esperar para probarlo. ¡Wow! Ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Yo usaré leche. Y, por supuesto, chocolate. ¡Qué delicia! Solo tenemos que esperar a que se derrita todo muy bien. ¿Probamos? Mmm, perfecto. Lo vertemos en una taza. ¡Hurray! Y, por supuesto, agregamos malvaviscos. Y un hermoso sorbete para decorar. Miren la belleza que he preparado. A mí no me gusta. Yo usaré jarabe de chocolate para decorar la copa. Ahora necesitamos helado. Así es como se preparan los batidos de helado. ¡Wow! Y mucha Nutella. Y, por supuesto, leche. Lo tapamos muy bien y batimos. ¡Listo! Ahora echamos el resultado en la copa. Y decoramos con crema batida. Unas cuantas galletas. Y chispas de chocolate. Todo listo. Todo listo. ¡Ulalá! El batido perfecto. ¡Wow! ¡Estamos listas! ¡Vaya! ¡Qué delicia! Esto se ve muy extraño. ¡Qué asco! No pienso probarlo. ¡Qué hermoso! Chocolate caliente con malvaviscos. Mmm, es tan dulce. Y tan suave. Y el sabor es increíble. ¡Oh, una Oreo! ¡Wow! ¡Qué delicia! Y tiene una galleta también. Definitivamente gana este batido. ¡Sí, lo sabía! ¡Oh, qué pena! Me esforcé tanto. ¿Por dónde vamos a empezar? Supongo que por un pastel. Hace mucho que no como pasteles. ¡Perfecto! Muy fácil. Sí, mi pastel será el mejor. Primero tengo que preparar la masa. Para esto voy a mezclar harina y azúcar. Y también necesito un huevo. ¿Dónde conseguirlo? ¡Oh, aquí está! ¡Oh, qué asco, murciélagos! A mí me parecen muy bonitos. Mira lo grandes que son estos huevos. Por cierto, encajarán perfectamente en mi futura prueba. Ahora voy a mezclar la masa. Para esto tengo una cuchara especial para no ensuciarme las manos. Bueno, la masa está lista. Ahora voy a distribuirla en el molde y enviarla a hornear. Las capas de mi pastel están casi listas. Vaya, ¿eso es magia negra? Increíble. Mejor me voy de aquí. ¡Bravo! No sabía que eras tan bueno. Aún lo sabes mucho de mí. Yo también voy a empezar a cocinar. Empezaré con chicles. Servirán como la base de mi futuro pastel. Mira cómo se desenrullan. Soy como un DJ. ¡Qué divertido! ¿DJ? Ah, sí, te ves muy gracioso. Bueno, mis capas masticables están listas. Ahora voy a agregar un poco de jarabe para que sea más sabroso. Mientras más jarabe, mejor. Y la parte superior voy a decorarla con goma de mascar de tamaño normal. ¡Se ve genial! Pero no tan genial como esos moldes para hornear. Claro que sí. No hay nada mejor que la magia negra. Ahora voy a manchar las capas con mi crema de autor. Es especial. Espero que a Jess le guste. Y la cereza del pastel, un enorme ojo de mermelada. Pero voy a darle un mordisco primero. Para que se vea más sangriento. Esto sí que es un pastel realmente hermoso. Y muy original. ¡Ay, no me grites! Sí, el pastel que tienes no está nada mal. Pero el mío será mucho mejor. Voy a decorarlo con muchos caramelos Kittles. Lo que le dará brillo al pastel. Y un sabor adicional. Pero ¿por qué limitarse solo con dulces? Voy a añadir algo más. Por ejemplo, un molde de chocolate que voy a hacer yo misma. Para esto tengo que derretir el chocolate. Lo colocamos en un plato. Y lo derretimos usando una quemadora de gas. A continuación, tengo que devolverle la forma sólida. Para esto voy a verterlo en un tazón. Lo extiendo bien por las paredes. Y ahora puedo volver a congelarlo. ¡Miren qué belleza! Vamos a rellenar esta dulzura con más caramelos. Será un Skittles gigante. Lo adivinaron. Quedó perfecto. ¡Tarán! Mi pastel de Skittles está listo. Es hora de elegir al ganador. Todos los pasteles se ven muy bien. Voy a empezar por este rosado. ¡Qué inusual! Nunca antes había probado un pastel de chicle. Es una experiencia interesante. Además, puedo inflar burbujas divertidas. Ahora voy a probar el pastel de Zack Drácula. En este pastel está claro quién lo preparó. Mmm, el ojo de mermelada no está nada mal. Voy a probar el pastel. Mmm, es tan suave. Mágico. Buen trabajo, Drácula. Voy a probar el pastel de la Chef Mandy. Parece que hay algo dentro. Vamos a romper este enorme caramelo. ¡Wow! Son un montón de caramelos pequeños. Incluso puedo comer el caramelo gigante. ¿De qué está hecho? Mmm, está hecho de chocolate. Y ni siquiera he llegado al pastel. También voy a probarlo. ¡Esto es sabroso! Es el mejor pastel que he probado. ¡Felicidades, Chef! ¡Tú ganas! ¡Oh, era obvio! Esta ronda será más difícil. Quiero que preparen un helado. Mmm, interesante. Un par de minutos y estará listo. ¿Helado? Mmm, tengo una idea. Para empezar, necesito leche. Que tendré que verter en un recipiente grande. No es necesario abrirla. Porque tengo dientes afilados. Ahora sí, podemos verter la leche. Luego sigue el azúcar. Y por supuesto, no nos olvidemos del azúcar normal. Estas dos manitos ayudarán a batir la mezcla. ¡Qué hermoso color! ¡Qué hermoso color! Ese helado no va a quedar nada bien. Mi máquina especial va a mezclar el helado. ¡Qué hermoso color! ¡Qué hermoso color! Solo tengo que meter la mezcla. ¡Y listo! Y para decorar, voy a usar una sandía. Solo necesito un pedazo. Mmm, huele delicioso. La cortamos en trozos. Ahora podemos verter el helado. Directamente en la sandía. Creo que es muy cómodo. Y muy sabroso. ¡Poyo, qué buenos ideas! Yo usaré un helado preparado. Es helado sabor a Oreo. Mmm, sabe muy bien. Será una verdadera obra maestra. Voy a agregar un par de bolas de helado en un plato. Y voy a agregarle galletas Oreo en la parte superior. Aunque, ¿saben qué? ¿Por qué no hacer un pequeño muñeco de nieve dulce? Estos caramelos me ayudarán a darle la forma de un muñeco de nieves. Y por supuesto, algunos caramelos para la cara. ¡Tarán! ¡Listo! Creo que se ve muy gracioso. ¡Ja! Mi idea es mucho mejor. Para que la mezcla se congele, voy a verter un poco de nitrógeno líquido en ella. Ahora el helado está listo. Solo tengo que ponerlo en conos rojos. Mi color favorito. Usaré esta cuchara extraña especial. Miren qué gran combinación. Rojo con negro. Es hora de decorar mi helado. Para empezar, tomaré malvaviscos. Y los calentaré sobre el fuego. Ahora puedo estirar fácilmente los malvaviscos. Parece una tela araña, ¿verdad? Creo que quedó perfecto. Ahora agregaré una araña dulce. ¡Listo! También decoraré mi helado. Las semillas de la sandía estarán hechas de chocolate. Es una gran idea. Además, será muy sabroso. Y por supuesto, no nos olvidemos del color. Un poco de chispas de caramelo. Y mi obra maestra está lista. Jess, es hora de probar los helados. ¡Guau! Todo se ve fantástico. Empezaré con este helado de sandía. ¡Mmm! Increíble. Muy refrescante. Y tiene una forma muy inusual. ¿Por qué las semillas no huelen a nada? ¡Oh! ¡Son de chocolate! ¡Increíble! ¡Qué gran helado! Sigamos. Probaré este muñeco de nieves. ¡Se ve terrible! ¡Tal vez sea delicioso! El gorro no está nada mal. Probaré el muñeco. Tampoco está mal, pero no tiene nada de especial. Muy bien. Probaré este extraño helado de Zack Drácula. Se ve interesante. Es una obra maestra. El atelaraño sabe muy bien. Zack Drácula, felicidades. Eres el ganador. Sí, lo sabía. Sabía que ganaría. Aplausos para mí. Esta vez quiero comer gelatina. Está bien. Voy a prepararlo. ¿Cómo se hace eso? Tengo una Fanta. Abriré la tapa. Oh, está muy dura. Es una botella muy grande. No puedo abrir la tapa. Oh, rayos. Se me ocurrió algo. ¿Puedes sostener la botella, por favor? Eso es. Un poco más. ¡Oh, no! Dámela antes de que se derrame todo. Oh, gracias por tu ayuda. Mmm, es deliciosa. Muy bien. Ahora necesito un poco de miel. Mmm, delicioso. Voy a probar un poco. El sabor es increíble. ¡Es tan dulce! Comeré un poco más. Tienes que verterlo en la botella. Está bien, pero un poco más. Qué glotona eres. Lo sé. Bueno, ahora sí. Oh, no. Se acabó. Solo quedan unas gotas. Pero tengo una idea. Ya vuelvo. ¿A dónde vas? Eso es. Lindas abejas. Voy a llevarme su colmena de miel. ¿Está bien? Oh, no. ¿Por qué se han enfadado conmigo? Aléjense de mí. ¡Ah! No me toquen. Solo necesitaba miel. ¡Oh! Escapé. Ahora tengo mucha miel. Debe ser más deliciosa. Listo. Ahora vamos a verter la miel dentro de la Fanta. Solo un poco más. Ahora cerramos la botella y agitamos todo muy bien. Ahora vamos a colocarla en la heladera. Mucho mejor. Ahora solo tenemos que esperar. Mi caldero ya está en su lugar. Necesitamos una hermosa araña, unas cuantas cucarachas, una ramita de romero y una pluma mágica. Y una píldora especial para el sabor. Y por supuesto, una poción mágica. Será una jalea deliciosa. Agregaré unos tentáculos de pulpo. Son necesarios para el sabor. Y ahora mezclamos todo. ¡Qué jalea tan maravillosa! Yo tomaré goma de mascar. Es muy sabrosa. Vamos a estirar la cinta. Es tan larga. Justo lo que necesito. Colocamos más en la batidora. Y ahora mezclamos todo muy bien. ¿Dónde está la miel? Aquí la tengo. Es la mejor miel que existe. Seguimos mezclando. Listo. Ahora lo vertemos todo en una botella. Le encantará el sabor. Y para enfriarlo, vamos a usar un poco de hielo líquido. Ahora está perfecto. Mi gelatina será la más deliciosa. Tiene un aspecto muy elegante. Y un sabor inolvidable. Y, por supuesto, voy a decorarlo con un poco de brillo. Le agregará un toque de magia. Creo que ya está listo. La botella está helada. Miren esto. ¡Tarán! ¿Por dónde empiezo? Quiero probar la jalea azul. Me encanta este color. ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Pero qué es esto? ¿Una abeja? ¡Qué extraño! Bien, sigamos. Voy a probar el rosa. También me gusta mucho este color. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Y también puedo inflar burbujas. ¡Qué divertido! Bien, sigamos. Esta jalea se ve interesante. Tiene un color muy extraño. Y tiene ojos de mermelada. ¿Pero qué me está pasando? No, prefiero no beber esto. Esta es la mejor. Sí, gané. Ahora quiero paletas de caramelo. Hmm, sé lo que voy a hacer. Tomaré unas muñecas. O bueno, las partes de las muñecas. Primero usaré las manos. Ahora vamos a mezclar azúcar con agua. Revolvemos bien y calentamos en una olla. Por supuesto, usamos un poco de tinte comestible. Revolvemos bien. Mi color favorito. Miren qué belleza. Y lo servimos todo en un vaso. Ahora colocamos la mano de la muñeca. Y dejamos que endurezca. Creo que han quedado perfecto. Eso se ve extraño. ¿Qué puedo hacer yo? Hmm. Vamos a usar un poco de azúcar. La echamos en una cuchara. Y ahora vamos a quemarlo con una quemadora de gas. Hasta que quede frito. Ahora vamos a probar. Oh, está muy caliente. El azúcar se quemó. Mi lengua. Voy a intentar enfriarlo. Oh, genial. Mi caramelo ya está casi listo. Voy a echar un poco más de azúcar. Va a quedar muy dulce. Y el color es perfecto. Ahora sí está listo. Ahora vamos a moldear la paleta. Amasamos. Y enrollamos. Y enrollamos. Usando dos colores diferentes. Y ahora hacemos un caracol. ¡Perfecto! Una obra maestra. Y bien, ¿cómo va mi paleta? Me pregunto si está lista. ¡Oh, ahora está congelada! ¡Mi lengua! ¡Oh, y eso dolió! Está lista. ¡Vaya, cuántas paletas! ¿Qué es esto? Incluso huele mal. Está bien, la probaré. Oh, no me gusta. Esto se ve muy extraño. Pero huele bastante bien. ¡Mmm, me gusta el sabor! Espera un momento. ¿Quién le arrancó la mano a mi muñeca? Esto es horrible. Es una idea repugnante. Esta paleta se ve muy bien. ¡Mmm, es tan dulce! Definitivamente es la mejor. ¡Oh, gracias! No dudé de mi trabajo. Y para la última ronda, quiero una sandía. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la abro? ¿Por qué no te rompes? Usaré mis puños. No tengo fuerzas. Yo usaré una motosierra. Así será mucho más rápido. ¿Pero qué estás haciendo? Merlina, ten cuidado. Ya casi he terminado. Voy a hacer una hermosa sandía en forma de cerebro. Listo. ¡Qué plato tan extraño! Yo voy a hacerlo con mucho más cuidado. Vamos a cortar un trozo cuadrado encima. Listo. Ahora tomamos una licuadora y mezclamos toda la pulpa. Y nos deshacemos de ella. Ahora voy a llenar la sandía con gelatina. Para eso vamos a derretir un poco de gelatina en agua. Revolvemos bien. Y le agregamos colorantes de diferentes colores. Quedará delicioso. Ahora voy a llenar mi sandía con la gelatina. Empezamos con la roja. Usaremos todos los colores del arco iris. ¿Qué les parece? ¡Qué asco! Tengo que romperte. ¡Ay, mi mano! Eso dolió. Creo que tengo que ayudarla. Muy bien. Toma esto. Salvaste mis manos. Parezco un gatito ahora. Sí, un poco. Deja de golpear la sandía. Mira. Listo. No me lo agradezcas. Vaya, eso fue fácil. Muy bien. Tomaré una cuchara. Trataré de meterla en la sandía. Listo. He terminado. ¿Por dónde empiezo? Empezaré con esta. Solo es una cuchara y una sandía. Es muy simple. Es delicioso, pero muy común. Muy bien. Sigamos. Esto parece un cerebro. No está mal, pero no me da muchas ganas de comer un cerebro. ¿Y esto qué es? Está cerrado. Veamos qué hay dentro. Vamos a cortarlo. Guau, esto se ve interesante. ¡Qué belleza! ¡Es una sandía arcoiris! Está deliciosa. Definitivamente gana este plato. ¿Qué dijiste? Está bien. El tuyo está mejor. Eso es. Buena chica. Me pregunto qué nos espera esta vez. Listo. Quiero un sándwich. Está bien. Acepto el pedido. Eso es fácil. Estoy lista. Primero voy a cortar el pan en forma de hexágono. Y ahora el queso. También lo cortaré. Voy a hacer un sándwich muy apetitoso. Y, por supuesto, pimiento. Es necesario. Un poco de salsa de tabasco. ¡Qué ardiente! Me encanta este sabor. Eso es. Servimos un poco más de salsa de tabasco. Y listo. Ahora tenemos que tostarlos un poco. Hasta que estén negros. ¿No es peligroso? Muy bien. Yo voy a usar una sándwichera. Creo que es menos peligroso. Vamos a usar pan y estas chispas de caramelo. Se ve muy bonito. Ahora voy a agregar unas cuantas gomitas y marshmallows. Y más caramelos. Tapamos los sándwiches y esperamos a que se cocinen. ¡Oh, no se cierra! ¡Ay, me quemé! ¡Eso dolió! Muy bien. Los sándwiches están listos. ¡Huelen delicioso! Estoy segura de que le encantarán. ¿Pero qué están haciendo? Miren cómo trabaja un profesional. Un poco de queso con jamón y hacemos una torre. Y, por supuesto, voy a usar chetos. Tenemos que molerlos. y ahora cubrimos el sándwich con esta migaja. Pero para eso será mejor usar un huevo revuelto. Primero mojamos el sándwich y luego lo sumergimos en la migaja. Un poco de aceite y esperamos a que se fría bien. Es una obra maestra. Comida de cinco estrellas. Y bien, es hora de probar los sándwiches. Este se ve interesante. ¡Sabe muy bien! ¡Me encanta! Bien, sigamos. Esto se ve extraño. Veamos qué hay dentro. Oh, vaya. Creo que son gomitas. No está nada mal. Es un sándwich dulce. Muy original. Bien, ¿qué tenemos aquí? Merlina, ¿qué has hecho esta vez? Está bien. Probaré un bocado. ¡Oh, está demasiado picante! ¡Socorro! Necesito agua. Necesito algo dulce. Oh, mucho mejor. Este sándwich gana. ¡Sí, gané! Entonces, la pequeña Tina ya está terminando de dibujar. ¿Qué es eso? Oh, vaya. Quiere un pastel de Lego. ¿Pueden hacerlo? Veo que Sandy está muy emocionada. Y ya tiene un Lego a la mano. Espectacular. Chef, ¿has decidido usar moldes para el Lego? ¿Qué? Sí. Así será mucho más cómodo. Necesitaré un poco de fuego. ¡Cúbranse! Vaya, Zach. Eso fue impresionante. Es hora de llenar el molde con el chocolate derretido. ¿Para qué necesitas esos mentos? Ahora lo verán. Es un viejo truco para congelar el chocolate. Vaya, congelaste el chocolate con tu aliento. Exacto. Miren, son unas piezas de Lego perfectas. ¿Ustedes cómo van, chicas? Parece que la abuela está confundida con todos estos juguetes. Ya tengo una grúa de Lego. Aquí está el señor trabajador. ¿Pero qué está pasando en la cocina? Abuela, no te preocupes. Tu nieto solo tiene un método propio para decorar pasteles. ¡Qué terrible! Pero no importa. Es hora de que yo también haga el pastel. Mi pastel será mucho más tranquilo y agradable. Voy a cortar algunos círculos con un vaso. Muy bien. Ahora parece una pieza gigante de Lego. Chef, ¿cómo vas? Todo está perfecto. Ya hice la cabeza del hombre Lego. Abuela, no me molestes. ¿Qué está haciendo Sandy? Una torre perfecta. Miren qué hermosa. ¿Qué les parece? Tina, los chicos han preparado los pasteles. ¡Que empiece la degustación! ¡Vaya! ¡Qué enorme grúa de Lego! ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Qué desastre! Espera un momento. ¡Auch! ¡Esto no es un pastel, hermanita! ¿Quieres romperme los dientes? Voy a probar el pastel del chef. ¡Mmm! Delicioso. Sabe muy bien. Y tiene piezas comestibles también. ¡No! ¡Eso no es de chocolate! ¡Auch! ¿Otra vez? ¿Lo hicieron a propósito o qué? Todos decidieron engañarme. Bien, voy a probar el pastel de la abuela. ¡Mmm! Es tan suave y delicioso. ¡Felicidades, abuela! ¡Ganaste! La pequeña quiere un pastel de quinta sorpresa. ¿Pueden hacerlo? Creo que parece simple. Bueno, está bien. El chef ya está armando algo. Creo que será increíble. Ya tengo muchos paquetes de quinta sorpresa. Se me ocurrirá algo, pero mientras tanto voy a probar un huevo de chocolate. A nadie le importa, ¿verdad? Claro, nieta. Voy a tomar un huevo prestado. Gracias, Sandy. ¿Para qué necesitas ese huevo, abuela? ¿Alguna vez has probado kinder sorpresa? Por supuesto que no. Cuando era joven no habían estas cosas. Habían huevos de gallina normales. Mi nieta quiere un pastel de kinder sorpresa. Así que voy a usar todos los chocolates. Abuela, te llevaste todos mis huevos de chocolate. ¿Cómo pudiste? ¿Ahora qué voy a hacer yo? Los había guardado para mí. Cariño, toma un poco de dinero. Cómprate más kinder sorpresa. Muy bien. Sigamos. Voy a calentar el relleno hasta que se derrita. Perfecto. Y voy a verterlo en el pastel. Miren qué hermosa decoración. Se ve muy elegante. Chocolate y vainilla. Ahora voy a decorar el pastel con estas pequeñas bolitas de chocolate. ¿Qué es ese ruido? Suéltame. Ya basta. Dije que me sueltes. ¿Cómo me deshago de ti? Oh, ya sé. Voy a colocarlas en el pastel. Oh, rayos. Arruiné el pastel. ¿Qué voy a hacer? Aún no lo he decorado y ya está arruinado. Sandy, no te preocupes. A todos les pasa. La abuela te ayudará. De acuerdo. Ya tengo mi huevo gigante. Ahora voy a armar el pastel. Mi idea es increíble. Un pastel dentro de un huevo de chocolate. Soy un genio. Y no nos olvidemos de las bolitas de chocolate. Esto será muy dulce y delicioso. Es lo que importa. ¿Pero qué han hecho? ¡Qué desastre! ¿Están bien, chicas? ¿Ya podemos empezar? Creo que sí. ¡Vaya! ¡Cuántos pasteles! Y aquí hay un enorme huevo de chocolate. ¿Y qué son estas ruinas? No pienso probarlo. Bien, volvamos a lo delicioso. Voy a probar el pastel de la abuela primero. Mmm, sabe muy bien. Pero ya quiero empezar a probar el pastel en forma de huevo de chocolate. ¡Vaya! Es muy pesado. Claramente no tengo suficientes fuerzas. Oh, se cayó. Pero no importa, puedo probarlo. ¿Dónde está el pastel? ¡Oh, aquí está! Vamos a probarlo. Mmm, perfecto. Es el mejor pastel que he probado. ¡Bien hecho! ¡Felicidades, chef! ¡Gana! ¿Qué estará dibujando? ¡Quiero una hamburguesa! Una hamburguesa, pero eso no es saludable. ¿Hamburguesa? Acepto el reto. ¡Genial! Puedo hacer eso. Primero tomamos una chuleta. Ahora tenemos que freírla. Y, por supuesto, necesitaremos tomates. Tenemos que cortarlos en pedazos. Oh, algo salió mal. Bien, pongamos el tomate en el pan. Ahora, el queso. Voy a arreglármela sin un cuchillo. Mucho mejor. Soy tan inteligente. ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Mi chuleta está en llamas! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Me quemé! Debería haber usado guantes. Bien, colocamos la chuleta en el pan. y está todo listo. ¡Perfecto! ¡Ay, mis manos! Bien, pan, chuleta, esto es dañino. Una manzana es lo que necesita mi nieta. Y plátano, es otra fruta muy saludable. Y, por supuesto, kiwi y fresas. Ahora, lo colocamos todo cuidadosamente encima de la manzana y lo tapamos. ¡Listo! Una hamburguesa de fruta súper nutritiva. La chef está lista para cocinar. Voy a hacer la mejor hamburguesa del mundo. Todos los ingredientes están cortados. Huele muy bien. Primero colocamos la cebolla. Luego el queso y las albóndigas. Y, por supuesto, la lechuga. Un poco de queso y zanahorias. Y no nos olvidemos del salami. ¡Voilá! La súper hamburguesa está lista. La mía sigue siendo mejor. ¡Por fin! Ahora voy a elegir la mejor hamburguesa. ¡Oh, esta se ve terrible! ¡Qué pesadilla! Definitivamente no voy a probarla. La tiraré. Echemos un vistazo a esta. ¡Se ve hermosa! ¡Mmm! No está mal. ¡Guau! ¡Qué hamburguesa tan apetitosa y es tan grande y sabe mucho mejor. ¡Elijo esta! Sabía que ganaría. Bien, te felicito. ¡Ay, mis manos! ¡Mis pobres manos! ¡Esta vez quiero limonada. Limonada. Muy fácil. Empecemos. Nunca antes han visto algo así. Será una limonada muy colorida. Y por supuesto, necesitamos un vaso hermoso. se ve perfecto. La decoración está lista. Ahora necesitaremos un poco de hielo. ¡Esto me encanta! Tenemos que picarlo muy bien. Ahora lo vertemos todo en el vaso. ¿Pero qué está haciendo? Ay, esos cocineros no saben nada. Aquí están mis limones. Primero exprimimos su jugo en el agua. Se ve muy bien. Probemos. ¡Qué ácido! Tengo que añadir un poco de azúcar. Así está mucho mejor. Voy a agregar un poco más. ¿Será suficiente? Voy a agregar un poquito más. ¿Qué debo hacer? ¡Oh! Tengo una idea. Vamos a colocar chocolate en una licuadora y agregaremos M&M's y más bombones de chocolate y, por supuesto, helado. Añadimos un poco de leche y ahora lo mezclamos todo. Lo vertemos en un vaso y el toque final, el sorbete. ¡Mira, abuela! Bien hecho. Pero bébelo tú mismo. Esto sí que es limonada. ¿Lo ves? ¿Limonada? ¿Eso? Vamos. No saben de lo que están hablando. El toque final son estas deliciosas bayas y, por supuesto, fresas. Lo rellenamos todo aquí. Mezclamos. Ahora los arándanos. ¡Listo! Ahora añadimos todo a nuestra copa. Miren qué hermoso se ve. ¿Todo listo? Kate, elige. ¡Qué interesante se ve todo! Este se ve muy colorido. Voy a empezar. ¡Qué delicia! ¡Es tan dulce! ¿Qué tenemos aquí? Está bien, lo probaré. ¡Ay, qué ácido! No, definitivamente no es lo mío. ¿Y esto qué es? Se ve un poco extraño. Bien, lo probaré. ¡Guau! ¡Qué delicioso! Definitivamente elijo este. ¡Sí! ¡Gané! Bien hecho, pequeño. Ah, sí, gracias, abuela.